Yo quisiera comenzar con las imágenes de apoyo de los colombianos. Son imágenes de apoyo que muestran la realidad en la que se desempeña una cárcel. Son los colombianos, pero más que los colombianos en sí mismos es el sistema que impera en Haití. Los colombianos fueron arrestados todos cuando se produjo el asesinato del presidente asesinado de una forma horrible, con cevicia, con ganas de hacer mucho daño, Jovenel Moïse. Y esos colombianos guardan prisión todavía en las cárceles de Haití. Ahí tienen ustedes el momento en que entran periodistas. Están entrando a la penitenciaría nacional haitiana. Habían casi 4.000 armas, 3.700 dicen algunos, 3.600 otros. Lo que sí sabemos es que pasaban de 3.000 los presos que estaban ahí. En la noche un ataque organizado por bandas armadas, todas las bandas a una, entraron en dos cárceles y esta fue una, y liberaron a todo el que se quiso ir de ahí. De hecho ayer conversé con un haitiano anoche y me decía que todavía a las 12 del día del domingo, los hechos se produjeron en la madrugada, y a las 12 del día las puertas de la cárcel, de esas dos cárceles, seguían abiertas. Es decir, que estuvo todo el que quiso irse, se fue. Los colombianos se quedaron. Bueno, ustedes ven, los que pueden dormir en esas estrechas camas son los que viven en mejores condiciones, porque en esa cárcel se duerme hasta de pie. No hay espacio, montonados los hombres, unos sobre otros. Imagínense ustedes que nosotros aquí en República Dominicana tenemos una situación de terrible hacinamiento. Imagínense ustedes en Haití. Ahí tienen parte de la destrucción de cómo quedó la penitenciaría después del ataque de las bandas armadas. Eso es impresionante. Haití con eso entra en un túnel todavía más oscuro, más degradante, más problemático, más inseguro, mayor nivel de inseguridad. Un país donde el jefe de las bandas dijo que los muertos civiles son daños colaterales. La verdad es que Haití pasa momentos sumamente difíciles. Yo estoy entrando al periódico haitiano, Novelix, para ver. Ellos actualizaron hasta ayer y anoche tenían el ingreso a dos cárceles. Las gangas entran a la principal prisión de Haití. Y aquí habla también de los esfuerzos de la comunidad internacional que son insuficientes. Entonces, la verdad, yo voy a ir para que escuchemos a los colombianos. Estas personas en Colombia tienen un problema que está claro que es un problema para los militares. Colombia es un país que tiene una guerra interna, conflicto armado, ahora mismo de baja intensidad, pero tuvo un conflicto abierto. Una guerra contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, contra el LNN, el Ejército de Liberación Nacional, contra los grupos paramilitares. Colombia enfrentó una de las situaciones de violencia más convulsas de todo el continente. Entonces, Colombia hizo una inversión en capacitar personal y recursos humanos y técnicos para enfrentar esa situación. Y creó grupos de élite, militares. Eran militares que lo que sabían era de guerra, militares que saben de grandes conflictos, militares enviados en avionetas a las zonas que tienen esos conflictos, pleito. Esos militares están capacitados, reciben entrenamiento para estar en territorio hostil, para entrar en selvas, para caminar sobre montes, para comer piedras, que era casi, podríamos decir. Esos militares salen muy jóvenes. Cuando terminan su servicio, el sistema los desecha y quedan en su casa ganando un poquito de dinero. Y ellos dicen, bueno, yo lo que sé es esto. Y el que lo contrata, lo tiene. Bueno, así hemos visto que hay militares o exmilitares colombianos encontrados en Europa, usted lo encuentra en Ucrania, lo puede encontrar en cualquier lugar. Lo que no se imaginaba era que estaban tan cerca como en Haití. Vinieron un grupo de exmilitares de altísimo nivel, bien formados, preparados para la guerra. Y cuando la gente se forma para la guerra y ha peleado tanto, piensa que puede ir a cualquier sitio. Y dijeron, bueno, Haití es difícil, pero nosotros vamos. Lo llevaron algunos diciéndole que era para servir como seguridad. Y yo me he leído todas las crónicas que han salido con las declaraciones de ellos, prestándole atención a cómo pudo eso ocurrir. Llegaron a Haití, estuvieron vigilantes, y los dos que sirvieron de mediadores, a esos dos lo mataron cuando mataron al presidente. O sea, como matar el nexo. Y quedaron estos que siempre han dicho que ellos le dijeron que era trabajar limpiamente, que era servir al gobierno, y que ellos no tenían idea de que iba a matar al presidente. La verdad es que todo el que entró extranjero a la habitación del asesinado presidente, esos que eran colombianos ya no viven. Estos estaban fuera y se quedaron ahí en los alrededores. Y usted dice, ¿cómo? ¿Cómo es posible que alguien que está preparado, que sabe que mataron al presidente, se quedan ahí como esperando que lo van a venir a buscar? Hasta que llegó la policía haitiana. Los arrestaron a todos, a otros lo persiguieron, algunos lo terminaron de matar. Y estos que vamos a ver ahora son los que se han quedado en las cárceles allá. Y específicamente en la cárcel principal, la Penitenciaría Nacional Haitiana. Ahí ellos han estado durante estos últimos meses, sus familias no habían visto sus rostros, recibían las visitas de personal diplomático, tardó mucho tiempo para que Colombia los visitara. Y ellos hicieron un llamado de alerta pidiendo ayuda, que por favor lo ayudaran, cuando se armó la situación, la grave crisis del pasado domingo, que fue un asalto por parte de bandas armadas por diferentes lugares a esta prisión. Tanto que todo el mundo huyó del lugar, los policías se fueron, todo el mundo dejó que váyanse. Todo el mundo se fue, el que se quiso ir. Ellos no quisieron irse. Y esta fue la voz que se escuchó en Colombia. Estas son sus voces. Vamos a escuchar a los colombianos, cómo hablaron con la prensa, que estaban y los visitaban ayer como si estuvieran en una casa de campaña, porque hasta las 12 del día, esa gente estuvo en un rincón ahí a ver qué era lo que iba a pasar, desde la madrugada que ocurrió el asalto, hasta las 12 del día, el gobierno haitiano no había tenido ningún tipo de reacción. Vamos a escucharles. ¡Gracias! 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 Más adelante ellos comienzan a narrar estos colombianos que no sé si lo tenemos a ellos hablando, por favor, que es en el video que dicen el testimonio de ellos. Ellos declaran y dicen básicamente lo que están diciendo es que ellos no saben de nada, que no tienen ningún tipo de responsabilidad en los hechos que pasaron con el asesinado presidente, que el presidente de Haití fue asesinado al margen de su conocimiento y que fueron engañados. Ellos llegaron allí engañados por una empresa norteamericana, eso es lo que dijeron, y lo ratificaron. Así viven los colombianos. Este es el lugar donde viven y decidieron permanecer porque ellos dicen que van a enfrentar la justicia y que ellos no hicieron nada, no cometieron ningún acto delictivo y que por lo tanto se quedan ahí, que ellos van a permanecer en este lugar. Los periodistas, los corresponsales, la gente que son de redes sociales de Haití y son los que han difundido estas imágenes, se dedicaron a recorrer todo el penal y a ver las condiciones en las que quedó el penal prácticamente vacío. Y Haití no tenía reacción. Ayer, al finalizar el día, fue que hubo una reacción por parte del gobierno y de la Policía Nacional Haitiana, felicitando a la policía, al gobierno, al primer ministro. Pero señor, hable de la gravedad que está viviendo un país donde sueltan a todos los delincuentes al mismo tiempo a la calle y usted se detiene a felicitar y que qué bien y que estamos luchando. Vive en un mundo ajeno, como si estuviese vetado a ver la realidad que vive su pueblo. La verdad que Haití la tiene muy difícil, un lugar donde yo he leído testimonios de mujeres abusadas, niñas abusadas, personas que tienen que salir de sus casas, de sus residencias, de sus lugares, lamentablemente, por el gran nivel de violencia. Ya se sabía que esto podría pasar porque Barbecue, que es el jefe de bandas, había dado unas declaraciones. Vamos a ver esas declaraciones, están en creol. Puedo decir que Indira Suero nos tradujo todas las declaraciones de él y por eso tengo una idea plena de todo lo que él dice. Vamos a poner, lo habla en creol. Barbecue es el jefe de bandas de Haití. Es la persona que está liderando este movimiento, que dice que lo que busca básicamente es derrotar al primer ministro. Todos los medios internacionales y la traducción que nos hizo literalmente Indira indican que en ese momento se produjo un conflicto con policías, que ellos mataron varios policías y que él convocó a la prensa, oigan eso, una rueda de prensa del jefe de bandas, para declararle a la prensa que ellos no tenían nada contra la policía y que invitaba a la policía y a las Fuerzas Armadas de Haití a unirse a ellos, unirse y trabajar junto a ellos, que era como el camino que tiene para liberar Haití, básicamente. Este señor ya lleva bastante tiempo tenido como el líder principal de las bandas haitianas. He conversado con periodistas que han tenido la oportunidad de entrevistar, le convocan a las fuerzas de prensa normales, los periodistas llegan, ellos le marcan el territorio y cómo ir. Y las bandas que estaban divididas en diferentes lugares, ahora están unidas en un solo núcleo. Ustedes los ven ahí con pasamontañas, protegidos, son muchos, hay unas imágenes de apoyo, señor director, usted puede venir conmigo para que ponga las imágenes de apoyo, mire eso, miren las armas. Estas armas llegan a Haití, a través, las armas llegan a Haití en esas imágenes de apoyo, a través de envíos, incluso hubo un envío que se realizó en una embarcación, iba destinado a una iglesia. Yo salgo de Barbecue hablando y nos vamos con el apoyo pleno, lo dejamos ahí, para que ustedes puedan captar esa intensidad que ustedes vieron de los armamentos. Se llama así mismo, creo, ese Barbecue, por favor, que es básicamente, muestra ese poderío, él tiene chalecos antibalas, la gente que le acompañaba con pasamontañas, con los otros cubiertos, y después de ahí ellos se pasearon, anduvieron y estuvieron caminando y paseándose con todo su armamento. ¿Cómo consiguieron esos hombres esas armas? Haití es uno de los países más pobres de América Latina, en Haití hay dificultades para conseguir todo, la comida, el arroz, todo. Sin embargo, esta gente tuvo drones que cuestan 22 mil dólares. Drones, al menos cuatro drones, estuvieron vigilando las penitenciarías donde luego se entrarían. Ellos grabaron los movimientos de los policías, se pasearon por la ciudad. Mientras tanto, se asegura que hay una coalición de países que se está organizando para entrar en Haití y garantizar la seguridad. Uno no ve el momento en que se atienda la gran crisis humanitaria. Haití tiene varias crisis. Primero, tiene una crisis humanitaria sin precedente. Ahora mismo, con el toque de queda y con esta situación de inseguridad, todo el tema de la comida, el transporte de los alimentos, la interconexión entre ciudades, les lleva al abismo de la miseria. Luego, tiene una crisis, esta es una crisis humanitaria, tiene una crisis de seguridad. La crisis de seguridad es gente que muere, gente que es abusada, gente que tiene que abandonar los lugares donde vive. Y la tercera crisis es la crisis política, que es la madre de todas. Los políticos de Haití no han sido capaces de reunirse juntos, de tener un planteamiento común. y tenemos a un primer ministro que está diciendo que él va a salir del poder en el 2025, a finales del 2025. Un gesto de total irresponsabilidad de la de ese señor. La verdad que es muy penoso y muy triste el camino que ha tomado Haití. Quise mostrarle estas imágenes. Todas las noticias que recibimos son negativas de Haití en este momento. Y la verdad que la población lo vive con mucha alarma. Ojalá en el contexto de la comunidad internacional, incluso las comunidades haitianas que están en el extranjero, deberían estar haciendo algún tipo de gesto, reuniéndose, presionando, hablando. Porque Haití necesita que la gente que es de ahí, la gente que salió de ahí, ponga su pensamiento y su alma en ver si pueden conducir ese país por un sendero distinto. Porque eso, en definitiva, es un profundo sufrimiento para la gente, para los ciudadanos y ciudadanas de esa nación. Yo voy a ir a la pausa y cuando regresemos vamos a ver temas nuestros. Pero sí que nuestro pensamiento hoy está sobre todo con la gente que más sufre. Yo recuerdo el testimonio de una señora, Haitiana ella, que dijo, yo tenía mi casa, tenía mi negocio, nunca pensé que era iba a ser una indigente. Me quemaron mi casa, me mataron mi hijo y hoy yo estoy en la calle pidiendo. Eso es muy fuerte, cualquiera que lo piense. Hacemos este cambio, señor director, y regresamos.